Bueno, vamos a hablar sobre TableView, Server Configurations. Mi nombre es Alejandro Cárdenas, más que nada me pongo Schuster en todos lados, entonces probablemente si han visto en Schuster soy yo, al menos en América Latina, porque es como, creo que un nombre alemán, pero bueno. Lo que vamos a ver un poco el día de hoy es cómo usualmente creamos las celdas, específicamente voy a hablar de TableViews, pero también aplica para CollectionViews. Y va a ser un pequeño, va a ser corto, no va a ser muy largo, porque igual no pude explorar demasiado, ni hacer demasiadas cosas. Pero es que hay nuevo y es una forma nueva de crear TableViews. Digamos que la vieja forma era crear nuestra celda y asignar nuestro ImageView, su TextLabel y eso dependía mucho de la configuración que teníamos en nuestra celda. Si usamos Storyboards, ahí viene como que el tipo de celda y le ponemos Subtitle, Value1, Value2 y no recuerdo, creo que por default son cuatro. En la nueva forma son tres, pero se puede manipular. Y hacen todo por código para lograr estas configuraciones del tipo de celda, era hacer subclase y hacer el override del init y pasar el style de la celda. Aquí solamente puse dos, pero son cuatro, que es Default, Subtitle y había lo que es Value1 y Value2. Y pues esto es lo que veíamos, ya depende del texto que le pasara, la configuración que hiciéramos es lo que mostraba la tabla. Bueno, ya no se los mencioné, fue como muy por error o curiosidad. Como supe que veía esto, me metí a la documentación de la página y vi esto. Y se me hizo raro, dije, como que ya está deprecado. Y pues empecé a dar clic, si estás viendo, y descubrí que había esto que se llama Content Configuration. Para empezar, podemos tener todas las configuraciones que teníamos antes, sin hacer subclassing. Podemos utilizarla por default, la que tenemos de TableView.co. y creamos un objeto de UIList Content Configuration. Esta es una struct. Siempre va a generarnos una nueva instancia. Siempre es un nuevo estado. Hay unos temas que no voy a tocar, pero podemos manejar Content Configuration por estado. Hay otro tema que se puede tomar, pero no lo voy a tocar, donde manejamos las configuraciones de acuerdo al estado. Si está seleccionado, si está deshabilitado, si es el highlight. Entonces podemos hacer todo este tipo de cambios. Se me hizo también muy interesante, porque últimamente estamos utilizando, al menos yo he visto que se utilizan mucho los ViewModels, que antes tal vez no se utilizaban tanto, o no me tocaba verlos. Pero hoy en día sí, porque esto no está ligado a la clase como tal. Es un modelo más y simplemente asignamos valores. Y podemos reutilizar esto en cualquier tipo de celda, ya sea un TableViewCell o un CollectionViewCell. Cualquiera de las dos nos va a funcionar, porque nada más estamos llevando los valores. Esto ya está utilizando un ContentView de Configuration, y podemos lograr las similares. No encontré lo que era la última celda que mostré acá, la que está en la última celda. Ese tipo creo que ya no está en el Content Configuration. Pero se puede lograr si hacemos un CustomView. En realidad creo que nadie utiliza eso, o al menos yo no lo he visto, el último tipo de celda. Pero no solamente se limita a lo que es el Content Configuration, que el Content Configuration viene de lo que mostramos, el contenido. Ya sea la imagen, el texto y los textos. Podemos configurar nuestras celdas directamente con estas Configuration, y ese se llama UI Background Configuration. Funciona de la forma similar, son strokes, no están casadas con la clase. Por lo menos ya en ayos 14 y adelante, las TableViewCells y CollectionViewCells ya lo soportan por default, entonces no tenemos que hacer nada. Si acaso nada más manejar nuestras configuraciones y asignarlas. Y podemos cambiar casi todo lo que vemos. Este, podemos ver el fondo de la celda, el color de texto, el color de la imagen. Aplicarle insets, como para los márgenes. Corner Radius, y todo lo que podemos hacerle en la imagen, que comúnmente lo hacemos en la subclase. Si era un TableViewCell, si era el ContentView, o un ContainerView, como SubView. O en el CollectionView, pues era todo, teníamos que hacer todo. Aquí, tal vez la que está un poquito más interesante, sé que es la última celda que vemos. Y digamos que, aquí yo lo hice directamente todo, pero puede haber sido un view valor. Pero es nada más para demostración. Todo, no es, todos son valores que podemos poner en algún lugar. Nos, digamos, nos, no es una UI View ni nada. Sino puede ser nuestro modelo directamente y pasar los valores. Ya sea la imagen puede hacer una data, o nada más que tenga el nombre de la imagen. Este, y asignar la imagen a la configuración. Y es la que vamos a asignar a la celda. Este es un TableViewCell. Entonces, nada más le asignamos y se configura sola. O sea, ya no tenemos que hacer nada. O sea, maneja ya todo lo que es, este, el Resizing. Si fuera un texto demasiado grande. Aquí no puse un ejemplo, pero podemos pasarle textos. Y lo maneja todo con, este, internamente. Ya toda la parte difícil lo hace, este, UI Key. En el fondo, basándole la configuración. No tenemos que decirle mucho. Empatíricamente, aquí son dos tipos de configuraciones. Ya, este, el Background Configuration y el List Content Configuration. Son como las propiedades que podemos manejar. Tiene más propiedades, obviamente, pero es como muy en general. El, digamos, el List Content Configuration, el Text, tiene como un Text Attributes. Y puede ser un, un texto con atributos. O un Simple Text. Y podemos cambiar el color, el font. Y no me acuerdo cuántos más podemos cambiar, este. Y también podemos manejar, por lo menos del Content. Podemos, este, dar Custom Behaviors para las Auto Resizing. Por eso es el Layout Metrics y los Behaviors. Pero esto no solamente aplica para lo que son las celdas. Sino que también, este, tenemos configuraciones para Headers y Footers. Estas imágenes que ven ahí, las saqué del video de la WWDC. Se llama Modern Site Configuration. Por si lo quieren buscar. No vi el número, pero si lo buscan en la aplicación de Developer, es lo que les va a mostrar. Sí va a salir esa. Y hay varios videos de Collection View, este, Layouts y todo lo nuevo que hay. Y utilizan este, estas nuevas formas de Content Configuration o Backup Configuration para hacerlo fácil. Esto no lo pude explorar. No les tengo ejemplos. Pero podemos crear nuestro tipo de celdas. Bueno, se llaman List Content View porque no está casado con un TableView CLN y con un Collection View. Podemos crear uno para, tanto para TableViews, y ese mismo lo utilizamos en Collection View. Y de forma similar. Entonces, no están casadas, relacionadas directamente con las clases del TableView. Y funciona de forma similar. Si acaso hacer una subclase ULs con TeamView. Y reciben una configuración. Y ya internamente nosotros podemos manejar todos los estados que pueda tener. Y las configuraciones que podemos, que podamos darle. Y... ¡Mira! 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 ¡Mira!